hola buena gente qué tal cómo estamos acá el de jota seguimos por acá por el festival irodori y bueno lo que me resta en el día de hoy es más que nada hacer arena mecánica así que vamos a hacer en la mecánica el cuarto día este ya es lo último queremos de arena mecánica así que ojo no sé si salga algo más por ahora bueno ya digo solamente hice perfecto el segundo pero a fin de cuentas lo importante son las protegemas como ya dije así bueno vamos a ver qué tal nos va cuáles son las primeras relaciones que tengo de este cuarto de un perdón así que nada vamos a meternos por acá en el progreso y vamos a jugar una partida perfecto llegamos al cuarto a ver cuando hay menos de 10 mecanismos en la arena esto significa un 50 por ciento más de daño ok y esto ajá hay que jugar con esto también supongo pero bueno vamos a ver vamos a probar esto bien hemos 120 puntos así que yo creo que lo mejor va a ser hacer así nuevamente como estoy haciendo siempre y vamos a ver qué es lo que viene siendo el primer nivel no sé que nada vamos a ver por acá el equipo el de siempre a los mismos que cada una de las veces que tenemos es nuestro así que nada vamos a ver qué nos separa acá o para qué nos separa acá a ver y a ver complicado vamos a ser sincero está complicado ok vamos a pensar por acá tenemos algo de esto vamos a pensar por acá tenemos algo de esto me parece a mí que lo mejor sería poner acá uno sí me parece que lo mejor se va a poner uno acá por el hecho de que llegan acá y acá a ver lo mejor me parece a mí que va a ser poner quizás uno de estos no estoy muy dudativo vamos a poner otro por acá de estos entonces más o menos para ir viendo qué es lo que pudimos hacer ok no acá vamos a poner uno de estos así bien a ver acá medio que da igual a fin de cuentas no podemos dejar pasar y que acá no apliquen efectos en todo caso acá podremos poner otro de estos quizás digamos así también vienen juntos para acá y aplican los efectos así que me parece bien que lo que le estaría sería poner en todo caso algo acá y vamos a poner alguno de agua y podremos probarlo el daño me parece a mí que debería de poder hacérselo el daño actualmente vamos a ver si esto es así recordamos que de igual forma podemos sacar estos de acá si no nos conviene o no nos queremos digamos lo pone el juego más o menos para qué sé yo para ir metiendo algo y como que lo pueda sacar básicamente esto va a estar complicado esto de acá va a estar complicado deberían de pasar por esa manera por ahora no entró ninguno estamos con estos bien por allá viene algo no por acá solo viene un mago de estos y por acá nada tenemos esto por si nos caemos igualmente el otro está como que muy atrás también me parece a mí pero creo que a fin de cuentas digamos que está bien planteado esto me acaba de ver los mecanismos porque fíjate que ahora tengo 9 de 14 algo acaba de salir mal yo tenía 10 qué pasó no sé qué pasó no sé cuál se fue bueno bueno de igual forma entonces podríamos hacer algo con esto quizás vamos a poner uno de fuego por acá por qué no bien ojo acá menos mal que me di cuenta porque estos pueden ser un problema bastante grande metemos nuevamente 10 mecanismos esto de acá considero que se va a salir en cualquiera de hecho ni siquiera sé si dejarlo porque incluso quizás me conviene poner otro mecanismo antes que esa creo yo estos se van yo no creo que llegue mucho porque esto me lo considera mecanismos supongo yo eh a ver creo que está bien planteado esto de hecho A ver, no la quiero moofar Pero creo que haciendo esto es Ah, no, me faltaría uno más Me faltaría un enemigo más para hacer Esto perfecto, por así decirlo Los de abajo diría que no tendría que preocuparme No Pero Por otro lado Este Se fue por nada, casi Así que bueno, ahí están los 2500 puntos Que necesitamos Para completar estas recompensas Pero bueno, faltan 4 enemigos Vamos a ver que tal lo podemos hacer Son estos de acá Nah, este lo hicimos perfecto Uy, para, 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 no hablemos Lo puedo tirar No, este si lo hicimos perfecto ya gente Así que bueno, vamos a ver Lo que nos depara en el siguiente Que es, digamos La fase complicada del nivel este Bien Por ahora perfecto Por ahora perfecto Digamos Lo importante Ya digo Vuelvo a repetir Son las protogemas Sí Pero bueno Si se puede sacar esto Incluso mejor te diría Así que bueno Vamos a hacer esto por acá Bien Perfecto Sí, quiero participar Quiero jugar No, ya sé Cómo funciona la mecánica Me quiero jugar una partida Me quiero jugar una partida Por favor Quiero jugar ahora Quiero jugar ahora Ahí está Ahí está Quiero jugar Gracias Bien Y ahora sí Vamos a ver esto Vamos a hacer fuerza impetuosa Y tenemos 180 puntos Ok Vamos a hacer nuevamente Esto así Esto así Y esto así Y acá lo que podíamos hacer Le estoy dando bastante importancia A esto me parece a mí Golpea a un enemigo adicional Eso puede estar interesante Vamos a probarlo O sea que para esta Y por acá me dio como que nada A ver, en teoría quizás que esto sería lo mejor Un segundo Creo yo que prefiero este No sé Es que A ver Esto es más Más que nada tiempo Digamos Esto es daño Pero creo que uso más que estas Pero igualmente Vamos a usar esta Y vamos a ver lo que sale Así Lápido 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 Bien Con este equipo El equipo ganador El equipo del pueblo Ahora acá pueden poner No sé Es un equipo Bastante accesible No sé Que podrían poner Sinceramente Es que pasa que Medio que Esto lo estoy haciendo Con un equipo Más que nada Hecho Por así decirlo De nada bien Yo creo que voy a repetir Equipo Por acá La verdad creo que voy a repetir Equipo Así que vamos a poner esto Por acá Muy bien Esto por acá Me estaba Esto de vuelta Lo de Lo de los enemigos Estoy pensando Poner este Por acá Así digamos Cuando viene el enemigo Por acá También lo puede Traquear este mismo No me parece Mal Bien Y podríamos Poner dos más Estoy pensando Porque A ver Eso llega A algo Me parece A mí Acá podría Poner esto Así Bien Y acá Poner Poner nada Quizás Lo dejaré así Me parece A mí Habrá que tener cuidado Con esto Igualmente Vamos a poner Uno de agua Acá Por las dudas O sea Soy consciente Que no lo hice igual Pero Bueno Ah Esto era Esto era Esto era Llegó un enemigo acá Llegó un enemigo acá Bien No me das que pasó Uno Espero que no haya pasado Ninguno Porque digamos Este es Clave O sea Esta zona es clave Por acá Bien Lo lanzo en alguien Por medio Y por allá Pero en teoría No parece haber Uno Al menos por ahora Bien Ahí Es muy bueno Como Como Focusea 2 Es muy bueno Como Focusea 2 Está muy bueno Eso Acá Debería Estar Tranquilo Ay Pero Mira lo que hay Acá No me di cuenta Es bueno Que los puede tirar Es bueno Que los puede tirar Ok Y ahora acabo De perder Uno por acá Así que Más o menos Para revertir La situación Por así decirlo Podríamos poner Este acá Y digamos Blindarlos Más acá Atrás Y seguimos Teniendo 10 Ante la duda Qué bueno Este acá Muy tranquilo No Bueno A ver No No lo quería Gastar En esta No lo quería Gastar En eso Pero bueno Podría poner Otro Quizás Pero Me parece A mí Que voy a poner Otro De estos Por acá Están buenos Estos La verdad Uy Qué mal Qué lástima No Soy muy malo Mira cómo Los dejo pas No No Es que vienen Corriendo Full locos Esos Qué lástima Si me fueron O no Es que no me di cuenta No sé en qué momento Se le Uff Tengo miedo Que Se crucen Estos Qué lástima A ver Creo que podía La verdad Ese de acá No voy a poder Este de acá No voy a poder El de ayer No voy a poder Vamos a tratar De hacer el glue Con este Aunque sea Aunque sea Hacer esto De acá No Parece ser Complutado Esto Ah Lo juego Es mal Lo juego Todo muy mal A ver Qué sé yo Dentro de lo que cabe Podríamos decir Que lo bueno Es que saqué Las recompensas Mínimas Desde esto Así que yo Ya digo Me da Lástima Porque al fin de cuentas Qué sé yo Lo jugué mal Pero O sea Viendo las recompensas Como medio A ver Ya está Ya no sé Si me sale Digamos O sea Qué sé yo Voy a repetirlo De antes O sea Si miras las recompensas Como Qué lástima O sea No sé No la saqué Lo jugué mal Pero Básicamente Yo vengo Por acá Con estos 20 De alesina Que justamente Acabo de conseguir Ahora mismo Puedo venir a hacer esto Y sacar 60.000 Moras Cuando esto Básicamente Es Cuánto es No sé No sé por qué Estoy entrando acá No sé por qué Entra acá Básicamente Cuando esto Básicamente Es 20.000 Demora Y esto También Y esto También Con esto Haciendo Todo esto De acá Todo esto De acá Gano De más 18 cristales Si mal No me equivoco Yo no soy La mejor persona Para matemáticas Pero bueno Diría que son 18 cristales De más Y 60.000 Demora Que básicamente Es lo mismo Que esto De acá Lo que acá Me cuesta 20 de resina Sí Pero vas Ya a saber Uno cuánto Tiempo Me puede costar En hacer esto Capaz que me meto Otra partida De cada uno Y lo hago Puede ser ¿Por qué no? Quizás Imaginando La mejor situación Pero No sé Así que bueno No sé Si lo vas a hacer En todo caso Lo sale en directo O sea Tiene mi touch En la descripción Por si les interesa Pero La verdad Es que Visto que hay Más otras cosas Que hacer Y más interesantes Me parece a mí Que Va a ser En todo caso Es una decisión De último momento Bueno Así Así que bueno Gente Por ahora He hecho todo El día de hoy No sé por qué No sé Cuando ya está Completado Lo que nos faltaría Sería Hacer La historia La historia principal Que sale mañana Mañana temprano Y La secundaria Y lo que deriva De esto Que nos saldrá Esto de acá Y terminaremos Ya todas las Cosas nuevas Por así decirlo Así que nada El evento Está llegando A su fin Ya queda Cada vez Unas cosas Que hacer Así que bueno Espero que les haya gustado La arena mecánica Del día de hoy La última También La último Cuarto y último día De arena mecánica Veremos Cuando vuelva A arena mecánica Sinceramente Es un modo de juego Que Quizás no es De mis favoritos Por Que soy malo Pero con todo Lo que implica La arena mecánica Creo que es divertido Más o menos O sea Más o menos Haces para pensar Esto que el otro Y que se yo Está gracioso Así que nada Eh Digo Espero que les haya gustado Que lo hayan Servido Que Nada Terminemos ya Esto Porque Sinceramente No sé Qué vaya a hacer Con las protogemas Estoy dudando No estoy dudando Sé que tengo muchas Estoy cuestionando Ahora lo de Lo de Kazuha Sinceramente Pero bueno Nada Eso será por la autoridad Eh Gente No me entretengo más Adiós Hasta luego Nos vemos Chao